tercia de 52 en fracción y bien tercia como vemos significa sobre 3 así que va sobre 3 el que diga de arriba o sea 52 y listo como la pregunta es en fracción esta sería la respuesta final pero si necesitas su valor exacto divides 52 entre 3 y esto resulta 17.3 como este 13 repite infinitamente va con su sombradito de periódico listo si no recuerdas la división en las pantallas finales te dejo este procedimiento ahora pero este ejercicio pedía solo en fracción así que en este ejercicio la única respuesta sería 52 tercios